Si te gusta la creación de videos animados, estos que estás viendo, yo te voy a enseñar cómo hacerlos. Sí, lo vas a hacer con inteligencia artificial y lo vas a hacer con una herramienta que se encuentra en internet y que ya en el canal hemos tocado anteriormente. Solo que ahora la voy a profundizar haciendo más recursos y más ejemplos como este. Así que quédate para aprender cómo hacer videos animados a partir de una imagen. ¡Vamos a ello! ¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy el profe Will y me encanta que estés nuevamente aquí para seguir profundizando en la creación de video animado con inteligencia artificial. Bueno, y la herramienta que vamos a ver se llama Pixbear. Ingresas a través de pixbear.ai, tal cual te lo muestro aquí. Ahora, luego de ver este enlace, vas a mirar y acá te vas a encontrar con todos los ejemplos de videos que normalmente se pueden hacer con esta herramienta. Pero vamos aquí a profundizar de una vez. Vas a hacer clic en el botón de Get Started Web para iniciar y te vas a registrar con tu correo electrónico. Bien, como yo anteriormente ya me había registrado, simplemente pulso este botón azul, Get Started In Web. Hago clic allí y miren, aparezco en la web de la herramienta. Y la web de la herramienta fácilmente se puede navegar. Aquí en videos populares prácticamente vas a encontrar todas las opciones y categorías de videos que han creado las personas. Si tú vienes a mis videos, vienes y ves que en este caso yo solamente he creado un video, pero ahorita te lo muestro y cómo lo hice. Y si vienes a mi colección, ves los videos, miren ejemplo este, este video que ha sido creado por otras personas, pero que a mí me gustó como para tenerlos en cuenta, ¿sí? Y luego yo crear mis propios videos basados en estas ideas. Son como inspiracionales y aquí ven los que tengo. Listo, pero ¿dónde creo? ¿Dónde comienza la magia? Pues arriba en el botón Create, a la derecha. Cuando hacemos clic allí, nos aparece esta opción de texto y de imagen. Es decir, vas a poder crear con texto y a partir de un escrito y a partir de una imagen. Yo voy a mostrarte los dos y las ventajas de cada uno, ¿vale? Sin embargo, quiero decirte que el que más me gusta es el de imagen, por el momento. Aquí es donde escribes el PRON, es decir, la palabra. Veamos en este caso, te voy a explicar este. ¿El PRON cuál era? El PRON era este, ¿sí? ¿Y qué traduce esto? Pequeñas criaturas lindas, bioluminiscentes, submarinas y arte macro. Es mi palabra clave. Es decir, copié esto y cuando se lo pegué al PRON, me entregó esta animación. Que me parece chévere porque no se me hubiera ocurrido cómo hacerla. Bien, teniendo eso claro, entonces ahora yo puedo ir así en Go Create, ¿sí? O puedo hacer clic e ir hacia atrás. Y aquí es donde comienzo ya a crear. Vamos a incluir un PRON. Bueno, quiero en este caso, un lobo aullándole a la luna, pero en estilo caricatura. Entonces vamos a ver cómo hacer ese lobo aullándole a la luna. Lo primero que debería hacer es escribirle aquí el PRON. Yo normalmente los escribo siempre en inglés. A veces pongo algunos en español porque se me olvida. Y yo le puedo escribir aquí abajo el PRON negativo. Es decir, ¿qué es lo que no quiero que salga? Y ya te muestro cómo. Prácticamente lo que no quiero que salga es deformado, feo y borroso. Recuerden, yo siempre tengo a la mano aquí el traductor. Para que el traductor me sirva, yo normalmente escribo siempre en español. ¿Sí? Siempre lo escribo en español. Un lobo aullándole a la luna. Me lo entrega en inglés. Lo copio. Y esto es lo que pego. Claro esta primera parte. PRON negativo. Las palabras que me dicen que no quiere que salga. ¿Sí? Borroso, feo, deformado. ¿De qué manera no quieres que te salga? Tres manos. ¿Sí? Le puedes escribir lo que quieras. Difuminado. ¿Sí? Todas las palabras negativas que no quieres que salga. Y aquí selecciono el estilo. Ojo, si yo activo esta opción, me va a entregar dos clips de video. En vez de uno, me va a entregar dos. Para que tú escojas cuál es la mejor opción. Pero va a durar un poquito más en crearlo. Entonces, yo voy a ir a crear de a uno por uno. De entrada, me gusta mucho realista, realista, anime y animation. Entonces, vamos a hacer varios ejemplos. El primero, entonces, el del lobo. Tengo esto y hago clic en Create. A partir de ahora, todo te lo voy a mostrar un poco más rápido porque ya entendiste este proceso. Y ahorita explico el de imagen. Seleccionas el estilo anime, porque así lo quiero. Y ahora, luego del estilo anime, pulsas Create. Mientras lo genera, me dice que su video se está generando. Entonces, ya cuando esté listo, simplemente le hacemos clic y lo podemos ver en más grande. Y así te lo voy a mostrar en estos momentos. ¿Qué nos salió de acá? Ahora pulsemos Play y miremos el resultado. Exactamente. Es un lobo creado de cero con una pose de ladrido hacia la luna. Y aquí nos aparece el prone que yo le puse. Y miren que aquí están las palabras negativas y el estilo que escogí. Entonces, de esta manera te das cuenta cómo se pueden crear las animaciones solamente con base en un texto. ¿Súper cierto? Bueno, pues ahora te voy a mostrar otros ejemplos que hice para que tú tengas claro qué puedes lograr. Bueno, voy hacia atrás y aquí podemos darnos cuenta de lo siguiente. Miren este lobo. En este caso, sale diferente. Y lo hice gratis. Miren, también aquí puedo verlo. Y el mejor con el que me quedo es este. Este que creí. Miren. Súper bien, ¿no? Es un perro, o un lobo, perdón, ladrando a la luna. Entonces, el lobo aquí está ladrando a la luna y todo nos queda súper bien. Y si nos gusta, bien. Y si no, lo sigo intentando. Si a ti te gusta alguno de estos, pues mejor. Bien. Entonces, eso es lo siguiente. Ahora vamos a crear otro ejemplo. Este estilo es el estilo realista. Y para ello vamos a escribirle un barco navegando en el mar durante una tormenta. Y miren, estilo realista y pulso Create. Y miren lo bonito de esto. Automáticamente me aparece. Y ahora miremoslo. Es un barco navegando en el mar durante una tormenta. Le faltan tormentas. Sí, pero funciona por el movimiento del cielo. Y me gusta el barco que incluye como fondo de crucero, con velero, mejor dicho. Ahí me hizo su fantasía. Y podemos seguir probando hasta crear mejores opciones. Veamos otro ejemplo. Ya probamos el estilo realista, el anime. Y ahora nos vamos con 3D Animation. Y le vamos a incluir un león caminando por un bosque. Y se lo vamos a dejar en español. Pulsamos Create y veamos el resultado. Bueno, la verdad no me gusta del todo. Pero para hacer una animación de 3D desde cero. Miren, me ha creado el león caminando por un bosque como mágico, fantástico, diferente. Y bueno, y me funciona súper bien, ¿no? Pues miren, si ustedes quieren descargar, aquí abajo en la opción de Download, descargan. Hacen clic y se descarga su documento, ¿vale? Vamos a hacer otros ejemplos. Pero ahora quiero que veamos lo siguiente porque es un ejemplo que lo hago dos veces, ¿bien? Y lo vamos a hacer con estilo realista. Para ello he puesto un prompt que dice un robot gigante con una espada de fuego en una calle nocturna. Mírenlo acá. Me sale el robot gigante con una espada que parece de fuego, que es esta la de, en estos momentos, la de su brazo. ¿Sí? Y la otra sí no es de fuego, pero sale un fuego raro por ahí. Se ve muy rara, ¿cierto? ¿Qué sucede? Si se dan cuenta, los últimos prompts yo los he hecho en español. Pero, ¿qué pasa si yo ahora lo hago en inglés? Veamos el resultado. Esta es la misma, pero está en inglés. Miren, un robot gigante con una espada de fuego en una calle y de noche. Normalmente, pues lógicamente, en la calle se deberían estar moviendo las personas, pero creo que es un excelente intento. Y además ahora sí me hizo la espada de fuego. Es decir, en inglés a veces nos da mejores resultados que en español. Voy a seguir probando, pero ahora quiero cambiar hacia la creación con imágenes. Si te está gustando este video, dale un like y te cuento algo. Este es el primero de una serie de contenidos que te voy a compartir sobre cómo crear videos animados. Así que si quieres aprender, suscríbete. Y al final de este video y en los comentarios, en la parte de descripción de nuestro video, vas a encontrar otros videos anteriores referentes a esta y otras herramientas que te pueden ayudar a profundizar. Así que sigamos en esta serie y sigamos creando contenido. ¡Y suscríbete! Para el uso de imágenes es muy sencillo y en mi caso personal me gusta más. Me voy a la opción aquí arriba de imagen. Busco aquí la opción subir un archivo y busco esa imagen que necesito. ¿Vale? En este caso me voy con una imagen realista de esta que dice el lizard. Vamos a coger este lagarto que está acá y pulso abrir. Entonces, cuando yo abro, él se sube, la imagen se sube, queda aquí referenciada y yo le incluyo un prompt. Y en este caso vamos a hacer un movimiento muy sutil y luego vamos a probar otro tipo de animación. Recuerda, subes la imagen, seleccionas la imagen, escribes tu prompt. Ya no puedes escribir prompt negativo. Haces un movimiento de cámara. En este caso quiero como un movimiento de la cámara con el lagarto. ¿Sí? Y yo le puedo mover aquí la cantidad o seleccionar la cantidad de movimiento que quiero que se genere. ¿Sí? Entre más o menos, aquí lo puedo ir generando. ¿Listo? Yo normalmente siempre lo dejo en estándar. Es como 1.55. ¿Sí? Normalmente hago eso y o lo dejo en lo que sale por defecto. Pero casi siempre 1.55 me ha funcionado muy bien para que no se exceda el movimiento. Esto es como la cantidad, la fuerza del movimiento y a veces se puede pasar. ¿Bien? Y listo. Esto de semilla es que cuando él crea una imagen o crea una animación, él genera una semilla como un dígito que reconoce que esa imagen existe o esa animación existe. ¿Listo? No le pongo mucha atención aquí y pulso Create. Y cuando le haga clic en crear, vamos a ver el resultado. Para este caso, miren, la imagen, miren cómo ha quedado lindo esto. Hizo el movimiento de cámara. No hizo que se moviera el objeto, pero hizo un movimiento de cámara y me conservó buena calidad. ¿Sí? Entonces eso es importante. ¿Vale? Si ustedes quieren subir de calidad, pueden pulsar aquí en AppScale y le suben mucho más la calidad. Si no les gustó el resultado, pueden pulsar aquí esta opción de Retry para que lo intente de nuevo. Y si quieren crear algo nuevo, van aquí a Go Create. Básicamente esto es con imagen, pero veamos unos ejemplos que les van a encantar porque ya los tengo listos y les voy a decir, pues, básicamente cómo los hice. ¿Listo? Para este caso, vamos a tomar otra imagen de referencia que sea realista, estilo realista de unos piratas. ¿Listo? Y ahora vamos a darle animación. Vengo y escribo en el PRON varios hombres piratas sonriendo. Esa es la imagen. Ahora vamos a hacer que esa imagen que es estática, pues, al pulsar Create, tenga movimiento. Pulso Create, se comienza a generar y veamos el resultado. Bueno, miren, nada mal. La verdad, bastante bien. Bien, piratas como haciéndose una selfie, pero quedó súper, súper bien. ¿Vale? Entonces, este es otro ejemplo que te tenía. Vamos a ver otro. Miren, esta es la imagen original y yo la pasé por Pixbear y miren el resultado. Miren, le dio movimiento al personaje y unos efectos de relámpago con base en la imagen que tiene. Miren, relámpagos y rayos cayendo. Una silueta de un hombre de espaldas caminando. Entonces, si se dan cuenta, cuando yo le entrego imágenes y le hablo en español, funciona bien. ¿Vale? Perfectamente. Vamos a ver más ejemplos. Esta es la imagen de Harley Quinn. ¿Sí? Una Harley Quinn como diferente, que es la acompañante, la novia del guasón. Vamos a darle efecto para que tenga movimiento. Y miren, al pasar por Pixbear, le puse mujer moviendo su mano y su cabeza con colores neón. Y de esa manera me genera este movimiento. ¿Vale? Si ven que es muy sencillo y acá abajo le doy Download. Entonces, con imágenes me está dando mucho mejor resultado. Lo puedo controlar más. Le damos otros ejemplos, otro un par de ejemplos más, para que te des cuenta que no solamente trabaja con esto, sino también con cómics. Vamos a mirar cómo trabaja con una caricatura. Esta es una caricatura de Jack Sparrow que hice hace rato. Y bueno, vamos a trabajarla ahora para que se anime. Como si estuviera hablando, estuviera en movimiento. Hago el mismo procedimiento y mírenla acá. Tiene un movimiento raro aquí de la quijada, pero bueno, digamos que nos da el efecto que queríamos. Una calavera pirata de dibujo animado hablando. Listo. Esa fue la forma que yo utilicé hablarla en español, pero incluyéndole esta imagen. Y para ir cerrando, pues miren esta imagen de Iron Man, totalmente estática. ¿Y qué pasa cuando le damos movimiento? Mirenla acá, funcionando. Miren, aquí hay un movimiento de brazos, un destello, pero ojo con mi prón. Iron Man con su fondo en llamas y su centro y sus ojos brillan. Bien, aquí brilla el centro. Este fue un ejercicio que hice. Vámonos ahora a otro segundo ejercicio de cómo quedó. Mírenlo aquí. Están brillando y hay llamas, pero ya no hay movimiento de brazos. No pasa nada porque no lo estaba pidiendo, pero miren aquí. Caminando, nunca lo hizo caminando, pero funcionó perfectamente para el resultado que nos dio. Entonces, aquí están algunos ejemplos que se hicieron precisamente comenzando con un texto, otros con imagen para que ustedes mismos, ustedes mismas saquen las conclusiones. Pero esto de crear animaciones a través de imágenes cada vez va evolucionando. No te pierdas los siguientes videos porque van a ser de temas muy similares de animación con video. Y si te gusta este video, dale un like, compártelo y suscríbete a este canal. Yo soy el Profe Will y me encanta aprender con ustedes. Así que nos vemos en el siguiente video para seguir animando. ¡Chao, chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!